Encendidas velas, la cabra ya no pataleaba. Toda su sangre y parte de sus vísceras manchaban el rudimentario altar que había construido en el altillo. La fluida sangre se mezcló con la sangre seca que pintaba el pentagrama. Nada más tocar la línea, la sangre empezó a precipitarse sobre ella, como si la estuviera absorbiendo. Como si se estuviera filtrando por un desagüe. Estaba perplejo, no había ocurrido nada que no estuviera ya escrito en el libro, pero aún así me embargaba la sorpresa. Volví en sí justo a tiempo para lanzar los huesos, los escaramujos y dos cucharadas del ungüento de matalobos. Y aunque llevaba la máscara, los vapores que emanaban empezaban a embotarme el cerebro. Me costaba mantenerme atento y un chorro de recuerdos invadían mi mente. Me golpeé la cabeza blasfemando sobre mi estupidez. Debía estar atento. Un solo fallo y todo saldría mal. ¡Gracias por ver el video! ¡Por favor, con nuestro gusto! ¡En serio, queremos que darn допos no tengamos greedver! ¡Por favor, con nosotros te agreguemos! Pero, ¡por favor, con nosotros te ¡Por favor!